Música Egunon, buenos días a todos y a todas. Hoy es un día lluvioso, pero bonito para nosotros y nosotras, porque no venimos aquí a señalar un problema ni a hacer tampoco una promesa. Hoy venimos a explicar una solución, una medida que va a mejorar la vida de muchos y muchas jóvenes. Y después de un trabajo, lo más importante que necesitamos los jóvenes para construir un proyecto de vida es una vivienda. Y la vivienda es el gasto más importante que tienen las personas, tanto si lo están alquilando como si la están comprando. Y desgraciadamente muchos de los jóvenes que encuentran un empleo lo hacen sin una protección. Lo hacen en un empleo inestable, con unos sueldos bajos, cuando no son víctimas, que se aprovechan de algunas empresas de ellos por las prácticas o que van hilando contratos temporales, que lo que hacen es que estén en una situación mala como para poder acceder a una vivienda. Y que impiden también de esta manera que tengan seguridad. La medida que está presentando estos días el consejero Iñaki Yarriola, es importante que se pudiese llevar a cabo en todas las comunidades autónomas porque mejora la vida de los jóvenes y nos gustaría que pudiese mejorarse la vida de todos los jóvenes también en España. Y no podemos obviar que vivimos en una sociedad cara y esos precios no concuerdan con el sueldo, que muchas veces con ellos la gente no puede acceder a esa vivienda por esos salarios tan bajos que tienen nuestros jóvenes. Y en esta medida que impulsa el Partido Socialista de Euskadi, hay un dinero que está enfocado a minorar esas dificultades que tienen los jóvenes para eliminar las barreras y limitaciones que tienen los jóvenes vascos hoy. Desde la política, muchos partidos se dirigen a la gente joven, pero son muy pocos políticos los que cuando tienen la oportunidad, como es en nuestro caso, de desarrollar un proyecto, ponen el centro de problema a los jóvenes. Y también los problemas de toda esa gente joven, que vemos que está en una situación de desempleo, como bien decía antes, con un empleo precario. Y por eso aquí hay un consejero que lo está haciendo y está apoyado también por un equipo de personas que tienen claro que los jóvenes son el presente y nunca más vamos a ser el futuro. Pero contamos hoy con el consejero de Gobierno, Iñaki Arriola, y presidente del Partido Socialista de Euskadi, y también con el alcalde de Portugalete y secretario general de los socialistas vizcaínos, Miquel Torres. Y deseando escucharos ya, os dejo con Miquel Torres. Algo que en política es importante, sobre todo, es hablar un poco del futuro de las personas y especialmente de los más jóvenes. Y para eso, pues yo creo que la presidencia de Iñaki Arriola, que luego nos va a comentar un poco las políticas de vivienda que desarrolla, pues yo creo que las políticas de vivienda es, junto con las políticas de empleo, el objetivo más importante que desde un punto de vista de una persona joven se puede enfocar una vez que termina gran parte de su vida educacional, de estudios. Y por tanto, yo creo que el empleo y la vivienda están íntimamente ligadas para el futuro y el desarrollo de cada uno de vosotros. Y también es importante, para los que no somos jóvenes, porque indudablemente, si estamos en política, tenemos que intentar dar soluciones, que es como nosotros concebimos estar en un gobierno. Pero sí me gustaría un poco hacer un poco historia, ¿no?, de dónde venimos. Fijaros que ahora cumplimos alrededor de tres años, de las anteriores elecciones municipales y forales. Yo creo que fueron unas elecciones que supuso un cambio de ciclo en la política vasca. Veníamos de una situación durante muchos años de enfrentamiento o de oposición y gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Y decidimos hace tres años, por dar un giro a esas políticas, porque creíamos que era necesario que el Partido Socialista diera un paso adelante y, sobre todo, en una situación complicada como la que estaba atravesando la sociedad vasca, pues pusiéramos lo mejor que teníamos a disposición de todos los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi. Y decidimos, de alguna forma, hacer acuerdos de coalición. Hicimos en las tres diputaciones forales, hicimos en los principales ayuntamientos de Euskadi, en las tres capitales de provincia. Y ese cambio de ciclo supuso un poco empezar, de alguna forma, a trabajar sobre los problemas que realmente importaban a los ciudadanos, porque veíamos que la etapa del Partido Nacionalista Vasco, en ese gobierno solitario que había tenido los años anteriores, indudablemente no había sido capaz de sacar adelante proyectos vitales y, sobre todo, no habíamos terminado de salir de la crisis de la forma en que nos gustaría decir unas soluciones y, sobre todo, enfocando el futuro con garantías. Yo creo que ese cambio de ciclo fue fundamental y quiero recordar también de lo que hoy nos va a hablar Iñaki Arriola, que estando nosotros en la oposición, en el año 2015, sacamos adelante, ¿verdad, Iñaki, la ley de vivienda? Una ley de vivienda que el Partido Nacionalista Vasco no votó a favor y que la sacamos nosotros con el apoyo de la oposición, en la cual, de alguna forma, se establecía lo que era uno de los hitos más importantes que había habido hoy en día en Euskadi de cara a obtener una vivienda, que era el derecho subjetivo de vivienda. Esa ley que se ha desarrollado es lo que ha hecho posible que Iñaki, de alguna forma, esté ahora sacando esos proyectos interesantes que nos va a contar especialmente el proyecto Aztelagun para todos los jóvenes. Yo creo que ese es un cambio importante, pero no es un cambio que habíamos hecho sin más, porque quiero recordar que la legislatura anterior, también a esa ley de vivienda, el Gobierno vasco había estado en manos de los socialistas, de la mano de Pachi López, donde Iñaki también desarrolló esa labor muy importante en el Gobierno y también llevó el área de vivienda. Y, por tanto, yo creo que no es una cosa casual, sino que viene un trabajo siendo alrededor de varios años. Por tanto, yo creo que no perdamos esa perspectiva, porque es muy importante. Y, bueno, yo creo que estamos en un momento ahora importante, ilusionante, y, sobre todo, en un momento en el que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, de los socialistas, porque llega un momento electoral el próximo año en las elecciones municipales y forales. Llegarán el siguiente año las elecciones autonómicas y es donde tenemos que poner encima de la mesa todos los proyectos que hemos sido capaces de desarrollar. Esos proyectos por los que decidimos dar ese paso adelante y entrar en ese acuerdo de Gobierno, bien para cogobernar las instituciones o bien para que, siendo nosotros quienes le diremos las instituciones, también el Partido Nacional de Tabasco cogobernara con nosotros. Y, en ese sentido, yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Es más, yo creo que lo estamos haciendo magníficamente bien en todas las instituciones. Y, sobre todo, establecer que hay un espacio en Euskadi, que es muy importante, que muchas veces se nos olvida, para las políticas progresistas y de izquierdas. Porque muchas veces nos perdemos en esos debates identitarios, de banderas, de construcciones nacionales, pero nos olvidamos de algo muy importante para nosotros, que es la agenda social. Para eso entramos nosotros también en el Gobierno vasco, para plantear una agenda social por encima de una agenda de construcción nacional, por encima de banderas y por encima de otros problemas, que es verdad que existen y que tenemos que estar presentes y trabajar en ellos, pero no nos olvidemos que la agenda social llega siempre al 100% de todos los ciudadanos y ciudadanas vascas. Y ese es nuestro objetivo, no lo perdamos nunca de vista, porque al final será por lo que nos tendrán de alguna forma también que evaluar a nosotros. Así que, bueno, yo creo que después de esa pequeña introducción y hacer esa pequeña memoria histórica de dónde venimos, que no es casualidad y lo que hemos trabajado, bien estando en gobiernos o bien estando en la oposición, pues yo creo que Iñaki ha desarrollado unos programas magníficos, van a ser pioneros, lo son aquí en Euskadi y también en el resto de España, sobre todo de acceso a la vivienda para las personas jóvenes. Y sobre todo, algo muy importante, no olvidemos que el empleo de los jóvenes y el acceso a la vivienda, un empleo decente y un acceso a la vivienda digna, es el principio de la dignificación de lo que es la ciudadanía, y sobre todo de iniciar una etapa de futuro para los que sois más jóvenes y especialmente en ese sentido, cuando se empieza siempre tienes que tener el apoyo de las instituciones. Y si no las tienes, indudablemente tenemos que trabajar para hacerlo. Y nosotros, en este caso, pues lo estamos haciendo y podemos poner encima de la mesa los proyectos, Iñaki. Así que, sin más, os dejo con Iñaki Arriola, que muy bien ha dicho Azara, es el presidente de nuestro partido, que tampoco es casual, sino que también lleva una trayectoria muy importante y luego también es un magnífico consejero de Vivienda y de Medio Ambiente. Así que, Iñaki, todos los días. Pues efectivamente, yo creo que una de las señas de identidad del Partido Socialista es que es un partido que no se dedica solamente a predicar, sino que, en la medida de las posibilidades, también se dedica a dar trigo. No somos un partido de pancarta, no somos un partido que simplemente nos dedicamos a reivindicar, no sé si el cielo o la tierra, sino que somos responsables y queremos llevar adelante y a la práctica las propuestas que hacemos a la ciudadanía. Y es verdad que cuando llegan las elecciones, sean cuales sean, el año que viene sean las municipales y forales, pues todos los partidos llenarán su programa de promesas y de propuestas y se dedicarán a hacer llamamientos a todos los sectores de la población planteando alternativas y planteando proyectos de cara al futuro. Y los jóvenes son un colectivo que precisamente es un foco de atención de todos los partidos, también del Partido Socialista, en sus programas electorales. Y hablamos siempre de facilitar el acceso a la vivienda, a la juventud y este tipo de cosas. Pero luego hay que llevar a la práctica estas cosas, porque el papel todo lo aguanta, pero la realidad es tozuda. Y para hacer frente a esa realidad tozuda, y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos en esta sociedad, que afortunadamente parece que empezamos a salir de la crisis, pero todavía las consecuencias de la crisis se notan, y especialmente en sectores como la gente joven, pues hay que tomar iniciativas. Y en ese sentido las iniciativas se toman cuando hay partidos, como el Partido Socialista, que como os decía, no solamente se dedica a predicar y a hacer promesas y hacer proclamas, sino que se compromete de verdad en la gestión para intentar resolver los problemas de la ciudadanía y hacer a la gente mejor su situación personal y familiar. La crisis ha pegado muy duro, muy duro. En este país, en toda España, también en Euskadi, nos ha pegado muy duro. Y uno de los sectores donde más duro ha pegado la crisis ha sido en las expectativas de acceso a la vivienda. Y dentro de las expectativas de acceso a la vivienda de la población, especialmente en las expectativas de acceso a la vivienda de la gente joven. La gente joven en el 2008 era el 58% de la demanda protegida, de la demanda protegida en Euskadi. Y hoy es el 43% de esa demanda de la población, de demanda protegida en Euskadi. En un contexto en el que la demanda general de toda la ciudadanía, jóvenes y no jóvenes, ha bajado casi al 50% de lo que fue en el 2008. La gente ha renunciado hasta la expectativa de acceder a una vivienda protegida en base a una juventura económica muy desfavorable que ha hecho que el desempleo ha crecido, que la gente ha tenido peores condiciones de empleo en la medida que ha tenido la oportunidad de tenerlo, etc. Y eso ha afectado muy especialmente a la gente joven en este país. Y ha llegado el momento de plantear, no solamente teorías, sino de llevar también las propuestas a la práctica. Como bien decía Miquel, estamos desarrollando la ley de vivienda, la ley de 2015, ley de 2015 que es heredera del proyecto de ley que presentamos en el gobierno vasco del Euskadi y Pache López. Yo también era consejero de vivienda en aquel momento. Y en gran medida, los grandes principios de la ley de vivienda aprobada en el 2015, y una parte importante de su literalidad, es ese proyecto de ley que presentamos desde el gobierno de Pache López, que se recogió luego por el grupo parlamentario socialista en el Parlamento y se presentó como proposición de ley y que dio lugar a esa ley de vivienda. Es una ley muy avanzada, es una ley que reconoce algo que sin duda es exportable desde el punto de vista de una propuesta progresista como es el derecho a la vivienda y que estamos desarrollando, nos ha tocado desarrollar en este gobierno en la medida que el departamento de vivienda vuelve a estar en manos socialistas, afortunadamente. Y dentro de ese contexto de desarrollo de la ley de vivienda y dentro del contexto también de desarrollo de una herramienta como es el Plan Director de Vivienda 2018-2020, surgen una serie de propuestas que elaboramos en el departamento y que se dirigen en este caso específicamente a dar alternativas de vivienda a la gente joven. Y estamos trabajando en ello, no solamente el Plan Gastelago, que luego lo desarrollaré con más intensidad, sino de otras medidas que sin duda van en consonancia con la expectativa de un acceso mejor de la vivienda para la gente joven. Estamos planteando propuestas que van en la línea de modificar lo que es la normativa actual del acceso a la vivienda protegida para establecer cupos que permitan que una parte importante de la oferta de vivienda que desarrolla el Gobierno vasco a nivel de viviendas sociales, a nivel del programa visilago y a nivel especialmente también de los alojamientos institucionales que construimos, se puedan reservar para gente joven. Esto con la actual normativa no se puede hacer porque el sistema de la alemación que tenemos prima la antigüedad, la inscripción en Echevide, prima el número de miembros de la unidad familiar y prima la situación económica. Con esos baremos es muy difícil que la gente joven pueda acceder a una vivienda social y pueda en ese sentido iniciar un proyecto de vida independiente. Hay muchas necesidades, es verdad, pero dentro de las necesidades que hay, hay que priorizar quiénes son los que se posibilita en base a la normativa el que puedan acceder a esas viviendas que siempre son un recurso escaso. Nos gustaría tener muchas más viviendas sociales para poder ampliar el parque público de vivienda protegida, pero en esa escasez de recursos hay que priorizar y desde el equipo de vivienda y siguiendo también las propuestas del Partido Socialista y su programa electoral, queremos priorizar que una parte importante, una parte de esas viviendas que ofrece el gobierno vasco se reserven a gente joven y que para hacerlo hay que modificar la normativa porque tenemos que basarnos en la normativa para poder hacerlo y en eso estamos. Después, también estamos empeñados en el desarrollo de un paquete importante de lo que hemos venido a denominar alojamientos dotacionales. ¿Qué son los alojamientos dotacionales? Los alojamientos dotacionales son apartamentos que se construyen por parte del gobierno vasco normalmente en base a convenios con los ayuntamientos en espacios o edificios que tienen la calificación de edificios públicos y que pueden destinarse con su rehabilitación y con su habilitación oportuna a dar cabida a alojamientos, apartamentos que son pequeños, habitualmente la gran mayoría de un dormitorio, que encajan realmente con lo que puede ser la necesidad de una persona o de una pareja de poder tener una primera experiencia que le permita iniciar la vida independiente, que además se alquilan por cinco años de forma improrrogable, o sea, no se puede mantener ese alquiler por más tiempo y permiten que durante ese tiempo la gente joven tenga la oportunidad de poder iniciar esa experiencia autónoma en la vida y tiene un periodo de cinco años para poder resituarse posteriormente bien en una vivienda protegida en el régimen de compra o de alquiler o en el mercado libre, dependiendo de cómo le vaya la vida a cada uno. Esto es una cuestión que sin duda va a coger cada vez más importancia. Es importante que esa relación con los ayuntamientos que son los que tienen estos espacios derivados del desarrollo de la normativa urbanística, la reserva de espacios públicos para los que son equipamientos, se puedan destinar a poder desarrollar iniciativas y proyectos de alojamientos dotacionales. De hecho, estamos trabajando ya en ello, no es una idea, no es una idea sin más, no es algo que se nos haya pasado por la cabeza y que queramos desarrollar. Nosotros tenemos ya en cartera 846 alojamientos dotacionales, o sea, apartamentos básicamente destinados a la juventud. Y además, 212 ya se están construyendo en estos momentos a día de hoy. Hay 60 en Bilbao, en Arangüeti, 58 en Santurzi, 51 en Rentería, 43 en Irún. Han salido a licitación recientemente 107 en Churdínaga y tenemos otras 10 promociones de 527 alojamientos que se encuentran en base a formalización de convenios con los ayuntamientos, 66 en Bilbao Zorrozaure, 92 en Vitoria, 66 en Azarauz, 45 en Azpeitia, 72 en Bilbao Churdínaga, 48 en Lequeitio, 36 en Basauri, 50 en Rezo, 26 en Abanto, 32 en Irún. Bueno, aquí hay una posibilidad importante de poder desarrollar espacios de alojamientos dotacionales que se llaman desde el punto de vista normativo, apartamentos, porque de hecho son apartamentos destinados a la juventud. que requiere un esfuerzo importante de inversión porque esto vale dinero, no se habilita con dos duros, pero que sin duda supone el desarrollar una iniciativa que con un esfuerzo continuado en el tiempo va a permitir que podamos disponer cada vez de mejores condiciones de un mayor parque de vivienda que pueda destinarse especialmente a las alternativas y a las necesidades de la juventud. Y dentro de este plan de vivienda 2018-2020 que desarrolla como decíamos la ley de vivienda y que contempla múltiples iniciativas y alternativas especialmente lo que suponen las cuestiones básicas que tenemos que desarrollar en la gestión del departamento de vivienda que es la promoción de vivienda especialmente vivienda en alquiler con sus objetivos que es la apuesta por la rehabilitación de vivienda también fundamental en un país como el nuestro como Euskadi que tiene el parque edificado de vivienda más antiguo del sur de Europa nosotros además pues hemos puesto encima de la mesa una propuesta que sin duda es un poco la que me trae hoy aquí que es el programa Gastelagún lo que trata es de sumar de una forma importante un esfuerzo a lo que es la promoción directa de vivienda a lo que es la promoción directa de alojamientos dotacionales a lo que es el esfuerzo que se hace también desde a lo que avide en lo que es el desarrollo de sacar la vivienda vacía que está en estos momentos ahí para que se pueda ocupar por la gente que lo necesita y sumar a todo esto que venimos haciendo algo específico para la gente joven y en el programa Gastelagún pues nos vamos a dirigir específicamente como decía la gente joven a jóvenes entre 23 y 35 años que tengan una expectativa de iniciar una vida una vida nueva desde el punto de vista de salir del domicilio de sus padres de iniciar su emancipación y que tienen unas condiciones económicas que seguramente sin una ayuda pues no podrían permitirse poder desarrollar esa alternativa de vida autónoma que quieren hacerlo ¿no? Estamos hablando pues un poco de lo que siempre decimos ¿no? Los milieuristas ¿no? Aquellos que hace 10 años parecía que eran un poco los que menos cobraban y los que ahora parece que bueno con sueldo de mil euros pues no está tan mal mirado en base a las condiciones que hemos venido como consecuencia del azote de la crisis ¿no? Pero que claro es gente la gente a la que nos dirigimos es gente trabajadora es gente que trabaja no estamos hablando de aquí gente que esté sin trabajar y cobrando la RGI o porque el primer tramo o sea las personas que podrían acceder al programa de hasta el lagún es gente que tiene ingresos que está trabajando que tiene ingresos o que tiene una beca de investigación o que tiene una situación que le permite tener unos ingresos propios que además exceden van más allá de lo que son los ingresos de la renta de garantía de ingresos no dirigimos a los que tienen la renta de garantía de ingresos porque esos además si perciben la renta de garantía de ingresos ya tienen el acceso a la prestación complementaria de vivienda eso ya está nos dirigimos a otra gente a otra gente dentro de la gente joven gente que tenga unos ingresos como les decía pero unos ingresos que no le permiten el desarrollo de una vida autónoma sin una ayuda como puede ser la que se recoge en este programa estamos hablando de personas si son solas los ingresos serían hasta máximo serían 12.000 euros o sea menores de 12.000 si son pareja o dos serían 15.000 si son tres serían 18.000 esto lo que pretende es que esa gente esas personas esos jóvenes tengan la posibilidad de poder plantearse el iniciar un proceso de emancipación en su vida una vida independiente alquilando una vivienda la ayuda que se plantea cuál es es una ayuda que puede llegar hasta el 50% de la renta de lo que pagan de renta si cumplen estos requisitos lógicamente en fin no pueden ser propietarios de vivienda no pueden tener una vivienda a no ser que bueno que hay una situación de separación divorcio etcétera que haga que sea imposible poder utilizar realmente esa vivienda y no tienen que tener pues un patrimonio mayor de 75.000 euros para intentar siempre los recursos son escasos para intentar que ese dinero llegue a quien realmente lo necesita como os decía la cuantía es un porcentaje del 50% como máximo estamos hablando que en los pueblos por decirlo así la renta máxima a pagar por la vivienda en el contrato de alquiler sería de 600 euros en las capitales y en las áreas metropolitanas en las capitales es decir también en Portugalete el máximo a pagar por la renta sería 750 euros y la cuantía de ese porcentaje lo que decimos es que como máximo serían 250 euros a día de hoy a día de hoy porque esa es la cuantía establecida en la prestación económica de vivienda y prestación complementaria de vivienda a día de hoy si la prestación económica de vivienda la prestación complementaria de vivienda varía también variaría lo que es el importe la cuantía máxima a poder ofrecer en base a estas ayudas recogidas en Gastelagún lógicamente la cuantía no puede ser más en la medida de que aquellas personas que perciben la prestación económica de vivienda o la prestación complementaria de vivienda que encima tienen unos requisitos económicos más bajos que los que se contemplan en el programa Gastelagún perciben como máximos esas cantidades bueno aquí hay un compromiso también esto lógicamente surge en el plan director de vivienda el plan director de vivienda 2018-2020 estamos en pleno proceso de preparación de lo que son las órdenes de desarrollo y también los equipos humanos que nos permitan atender la demanda que vamos a percibir la estimación que tenemos es que en el 19 que esto empezaría la idea es que tenemos que empiece en el 19 el 19-20 pudiéramos llegar a atender 4.500 solicitudes y en el 21 que sería un poco el momento cúspide del plan llegaríamos a 6.000 es un 1 importante es un 1 importante teniendo en cuenta de que las estimaciones que tenemos en el plan director y otros objetivos es bueno pues en el programa Visilagún que es el tema de intermediación de vivienda vacía pues crecer 2.000 a ver si conseguimos crecer 2.000 no es fácil en la promoción de nuevas viviendas destinadas al alquiler la promoción de nuevas viviendas destinadas al alquiler entre vivienda social y alojamientos dotacionales pues estimamos llegar a 2.950 más casi 3.000 aquí estamos hablando de 6.000 solamente para gente joven y en 3 años es un objetivo importante es verdad que la gente también tiene que movilizarse tiene que buscar en el mercado la alternativa de alquiler buscar un contrato de alquiler y en base a ese contrato de alquiler que reúna los requisitos que os he desreglado un poquito aquí desde el punto de vista de precios etcétera y cumpliendo los requisitos económicos solicitar la ayuda para que puedan acceder a la misma y yo creo que sin duda es algo exportable como decía Miquel pero que tiene un coste económico importante la estimación que hacemos es que el impacto económico de este programa va a superar los 50 millones de euros es una pasta es una pasta pero bueno yo siempre digo lo mismo las apuestas cuando son de verdad no son solamente en el papel sino que son aquí en la cartera y ahí yo creo que se ve se evidencia realmente que bueno la gestión que estamos haciendo en el departamento el compromiso del partido socialista de Euskadi y Euskadi con Esquerra en este gobierno es para desarrollar programas que sin duda benefician y mejoran las condiciones de vida de la gente y un ejemplo clarísimo 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 es este programa que vamos a ayudar a la práctica y yo para empezar casi me quedaría aquí y luego pues podemos hablar de todo lo que queréis